hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo acá un entrenamiento mucho más cortito después del gimnasio me encuentro en las varas acá en santiago en san carlos de Apoquindo así que ahora les voy a mostrar cuál es mi pista como favorita para entrenar como siempre no olvides darle like comentar activa la campanita si sabes cuando subo vídeo y bueno eso comentame siguiente vídeo se viene de chocwis así que si se viene bueno bueno un poquito más informativo y ahora vamos a andar esta es la subida que todos odiamos cuando venimos las varas más que la última yo creo que esta que es una subida empinada que te sube la cuchara entonces nos cansamos pero como recomendación si nunca has venido a las varas tómatelo con calma y si te va a pasar la ala y si no a patitas no hay problema les comento que esta subida de acá es la más dura según yo cuando la queremos hacer pedaleando lo vamos a intentar hoy día estoy un poco cansado porque vengo del gimnasio pero si no lo hacemos a patas y no hay ningún problema bueno una subida de cinco minutos a pie o menos quizás y bueno en bici es muy exigente porque ser muy inclinada no le paramos de meter potencia todo el rato a la bici así que vamos a intentarlo vamos a tomar un poquito de agua acá botella sis obvio desbloqueamos suspensiones para tener más agarro en la rueda trasera el asiento no es al tope más arriba sino que es como un punto medio medio arriba y eso así que vamos a intentar hacerla ojalá que no salga la primera si no nos devolvemos y lo hacemos de nuevo de verdad estoy bien fatigado de pierna pero bueno cosas del fútbol no ahora vamos para arriba la verdad es que está bien dura tiene harto grip tiene harta roquita y más encima con estos neumáticos es una locura ya estamos en la parte más alta no se sintió tanto creo que venimos con buena velocidad y bueno muy bueno aquí arriba ha terminado siempre ha llegado a la pista como quema bueno acabamos de llegar acá a la cima es una subida de más o menos unos 30 minutos a un buen ritmo pueden ser 40 o quizás hasta una hora depende mucho de tu condición pero les recomiendo totalmente que vengan a hacer esta pista a mi gusto es una pista que es bastante trabada tiene unas partes bien en dureras y también tiene la parte más importante a mi gusto que es la parte del descenso y la zona técnica es una pista media baja no es de la parte más alta que sería arriba en sector de águila o en Guayacán así que nada los dejo invitados que se queden sigan viendo este vídeo bueno y también recordarles que a todos los que quieren mejorar súper importante que si vienen al cerro no es dejo usando la aplicación Strava la verdad es que es bastante buena porque así vemos si vamos mejorando dependiendo de la condición climática como nos sentimos en el gimnasio o si vamos mejorando cada vez nuestro pedaleo así que totalmente recomendado descarguenla y bueno ahora yo quiero ver cómo voy a andar si es que puedo hacer algún tipo de comp y eso bueno aquí está la aplicación lo único que tienes que dar es a iniciar y bueno ahí va a empezar el conteo del cronómetro y también de los kilómetros y la velocidad y te da buenos parámetros así que yo me voy ahora les dejo la pista acá y suscríbete bueno gente creo que en esta especial sigo teniendo el comp así que ahora nos vamos veo que la cámara está derecha desbloqueamos suspensión como siempre y bueno nos lanzamos aquí apenas tengamos todo listo aparte con una excepción me atrabada un pedaleo voy a intentar comentarla todo el rato estoy bastante fatigado la verdad espero no toparme con nadie y vamos bueno acá nos vamos partimos un pequeño saltito la suspensión la verdad la siento un poco fría perfecto se muere en el grip ah papito acá es muy importantísimo suele errar uno acá pedaleo acá viene el pedaleo me fui para afuera un poco pero le metemos duro 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 respirar no lo olviden muy bueno respirar de acá ha salido la parte típica buena y acá conectamos a la escena a una pista que se llama yo online y bueno este es el logástico que va a atrabar y la que me gusta muy bueno muy buena esta línea acá toca creo que es muñeca casi me muere acá hacia la izquierda como curva derecha y tenemos una roquita está impresionante acá chicos hacia afuera para poder tener esta curva las mejores condiciones siempre buscar aperturas y acá seguimos nos enreglamos en la zanja y empezamos una parte que es mucho más flow acá ya se pone resbaloso no le llega tanto al sol pedaleamos obvio siempre recta y a derecha importante ¡oh! arre palacio curva a confiar siempre el terreno está bueno acá curva a cerrar ¡oh! 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 eso fue muñeca ahora acá para soltar última curva y terminamos esa una bajada de entrenamiento esta es una de las pistas que suelo entrenar porque tiene de todo un poco es bastante buena se la recomiendo a todos usen estrada que les va a ayudar a a mejorar en todo su entrenamiento así que nos estamos viendo en un siguiente video lo de siempre no olvides suscribirte darle like comentar nuevo video se viene pronto así que se viene lo mejor de ChocWiz un video súper explicativo educativo para ver si algún día uno de ustedes o una de ustedes se quiere comprar algún ChocWiz que les va a ayudar a setear su bicicleta como corresponde así que lo espero en el siguiente video dale like compártelo si es que puedes y muchas gracias 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 gracias